Baila Es todo lo que quiero ¿Por qué no bailas? Estoy aquí contigo Muévete Ven meter en tu ritmo Y uso fuego, 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 fuego Duele Cuando estás tan cerca Cariño, duele Si el amor es tan bueno Quiero más Que el amor te empuje A ti el fuego, 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 fuego Que el amor Que el amor Que el amor Que el amor No se compara A ti No tengas miedo Solo dame un poco más No se compara Los amores Siéntete, no ves que aquí hay mucho que sentir En tu corazón sabes que soy real No ves que tu amor me lleva al cielo, 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 cielo Respira, sé que es difícil pero respira Y quiero junto a mí sentir tu piel Yo te haré subir al mismo cielo, 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 cielo Los amores Siéntate ahora No sé cómo va Adiós No tengas miedo Con los aviones un poco más No sé cómo parla Los amores Zayla Es todo lo que quiero ¿Por qué no bailas? Estoy aquí contigo Muévete Aunque el amor te empuje a hacer fuego Que fuego, 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 Los amores que han pasado ya No se comparan a ti No te engañan dos Solo dame un poco más No se comparan los amores No se comparan los amores